La Horrorpedia Bienvenidos a la Horrorpedia de Caballeros del Albedrío El espacio en donde Abel en compañía de Bones Nos comprometemos a explorar las profundidades de las películas, series y libros que engloban la cultura del horror Y bueno así damos comienzo a nuestra cuarta entrega de la Horrorpedia Ya llevamos algunos meses haciendo este programa Pues es bastante divertido, bastante entretenido Y pues me he llevado grandes sorpresas en esta sección de la Horrorpedia Claro que sí, 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 sí Pero muy increíble todo y hoy no va a ser la excepción Exactamente porque traemos una película bastante interesante que se llama Greener Dead Men The Greener Dead Men The Greener Dead Men O sea el hombre de galleta de jengibre asesino Sí o jengibre muerto hombre Para estas épocas navideñas güey Está bastante chido Está ideal, ya sabes, ya llegó la navidad, es momento de comprar las galletitas en forma de muñequito de jengibre Y desempolvar esas películas acordes a la época porque sobre todo es lo más especial que tenemos en este tipo de celebraciones Por ejemplo en Halloween o en Navidad Las películas adecuadas a la temática Exacto pues en Canal 5 siempre tenemos a mi pobre angelito güey lista ya siempre en todas las fechas, todas las navidades está presente Exactamente y bueno ahora sí vamos a dar comienzo con este episodio de la Horrorpedia Vámonos rápido así que arráncate maestro con el resumen de la película Pues mira la película vamos a empezar con su ficha técnica ya lo saben Siempre nos equivocamos en ese punto ¿no? Bueno Vamos a comenzar con la ficha técnica Bueno su dirección es de Charles Band El guión es de Larry Vissenden 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 Madre sí ¿no? La música es de Roger Ballinger Porque sí también hay producción Aquí sí cada quien Sí hay más presupuesto no como cañitas Sí 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 Bueno este esta película está producida en Estados Unidos Pues claro Y es una película que se la dio en el año 2005 Entonces ya tiene 15 años 15 años Está en plena pubertad O sea ¿cuántos años tenías cuando se estrenó esta película? Pues como unos 7, 8 años Más o menos por ahí Ya me estás destapando con la edad pero está bien Y tiene una duración de una hora 10 minutos O sea es un cortometraje por decirlo de alguna manera Sí es de muy poca duración Además de que la intro y en los créditos se llevan bastante tiempo Entonces se reduce como a una hora 55 minutos básicamente Una hora entonces está bueno Es bastante express Y bueno comienza muy extraño en un café Hay una persona asesina Un ladrón Tenemos un ladrón Se ve blanco Parece alemán Y pues tenemos a 3 personas ¿No? Una chica y su hermano con su Con su papá Su papá Pero hay que decir que esto es muy express wey Porque entra a la cafetería y ya estos wey están chillando Pues es que este Si la toma es estajante ¿no? Pues tienes este Luego luego este wey robando la caja de registradora Y los otros 3 pendejos escondidos detrás de un sillón Los empieza a amenazar que según los va a matar Le dispara al señor Lo mata desafortunadamente Pobre don Y ahí sale el chico a confrontar al asesino Le dice que parece marica Que no se que tanto Y el marica pues le dice que baje el arma Este wey pues empieza a juguetear Entonces al final deja el arma en la mesa Detrás de él saca un cuchillo Del saco Entonces pues mató al joven Se lo entierra en la espalda Claro entonces Ya tenemos a otro hombre muerto Entonces ahora sigue la chica Pero a ver Hay que aquí resaltar un punto Que me parece interesante Porque saca esta navaja wey Y a mi me parece como un corta uñas No se si recuerdas como era el objeto Que logró clavarle en la espalda Pues mira Era un objeto punzocortante Eso es obviamente Pero pues si ¿no? O sea se alcanza a apreciar como si fuera una navajita De estas pequeñas cosas Entonces yo si le doy un punto de que si era una navajita Entonces bueno sigamos Este pasamos con la chica La chica no es asesinada Pero pues supuestamente tenemos una promesa de venganza Porque supuestamente le dispara ¿no? Le dispara Se escuchan las sirenas de la policía Que van llegando al local Dice tengo que huir Y empiezan los créditos Entonces ahí tenemos una entrada como de unos Que serán 4 o 5 minutos de créditos Es realmente largo Los créditos Hay mucha producción Y pues bueno ya tenemos la escena posterior En donde ya tenemos a la chica supuestamente recuperada Ya sabemos que su padre y su hermano están muertos Y pues ella trabaja dentro de una panadería Con su madre ¿no? Que era el negocio familiar Era el negocio familiar La madre se había convertido en una alcohólica Creo que después del suceso de los Del asesinato Los asesinatos Y pues bueno también tenemos ahí una pequeña riña Con el negocio de enfrente Ah porque hay un negocio de enfrente La competencia claro Llegó a acaparar el mercado de la comunidad Y entonces la señora pues está bastante enojada Está bastante fúrica Porque le están quitando la clientela Y ellos se están yendo a la quiebra Y están teniendo pues una mala racha Pero también hay que decir Que para este momento Cuando ella se recupera Las noticias mencionan Que ya ejecutaron a este asesino Y pues que ya murió ¿no? Supuestamente Claro Tenemos la continuación de este asesino ¿no? Le dan la pena máxima Volvió a recargar la promesa de venganza Y pues ya regresamos otra vez A la época actual Supuestamente llegó Una cajita ¿Qué traía? Creo que era harina Pero pues eran las cenizas de este güey Ajá con masa Bueno sí con harina para hacer galletas Supuestamente Entonces curiosamente Tocan Tocan Dejan el paquete Este se van Lo recogen sin ningún problema Ah que extraño Y deciden hacerlo Parece cocaína Vamos a hacer galletas Deciden extrañamente Hacer este tipo de sustancia De durosa procedencia Solamente llegan Y que te den eso No mames Además aparece aquí un tipo Que trabaja en la panadería Que se parece bastante a Shaggy Un Shaggy Un Shaggy en la vida real Y empieza como que a coquetear con ella Y a comportarse medio tonto Para sacarle una sonrisa Y decirle que todo está bien Y cuando están tratando de preparar Bueno hasta empiezan a preparar La masa de las galletas El pendejo se corta Y dice Oh me estoy cortando Y pone la mano En el bote donde está la harina Y empieza a caer su sangre En la masa de las galletas Claro hay que mencionar Que esto era como un conjuro ¿No? Era lo necesario Para la invocación Exacto Un sacrificio de sangre Pues bueno ya tenemos Este El sacrificio de sangre Y pues comienza a batirse la masa ¿No? Mientras se bate la masa Tenemos ahí unos Unos pequeños lamentos Este no sé Susurros Ahí como que el diablo Nos está hablando Y sale una manita Muy muy Ah sí Porque se empieza a mezclar la masa Es algo Un efecto bastante chido A mi parecer Sí 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 Porque empieza a mezclarse la masa Y se ve el color Como amarillito blanco Y de repente se empieza a ver Como un color rosa Como si fueran fresas No pero también se alcanza a ver Como rojizo De que fuera Esa sangre Que estaba batiendo Como si hubiera sido Demasiada sangre Como para verse De ese color Y de repente Efectivamente Empieza a salir Una manita de la masa Así como Un feto Así Ay mi manita Bien aplicado Pero sí Efectivamente Eso es lo que vemos Lo que les alcanza a apreciar No es muy grato La verdad Está muy bueno el efecto Y pues Continuamos con la narración Ah es cuando ya Empieza la disputa Con la Con la panadería De enfrente La señora Está alcoholizada Y comienza a dispararle Al negocio Diciendo que no se van A meter con ellos Y si lo hacen Pues están tontos Sale la hija Y le dice Pues que ya Le baje de huevos Y que se meta a la casa Y que se duerma Porque pues ya no está En condiciones mentales De pues de estar A esas horas Y menos seble Y llega pues El dueño De la panadería De enfrente Por todo el desmadre Y la empieza a amenazar Aquí quiero Hacer un poquito De pie A la vestimenta De nuestro contrincante Que era como Medio country Era un vaquero Era vaquero Ese güey si Había envenenado A la brevadera El maldito Bueno entonces Este Supuestamente Tenemos una discusión Ella es muy directa Le dice que Pues no No va a aceptar El dinero Que esas son chingaderas Porque le querían Comprar la casa El negocio Entonces Los querían Pues sacar Prácticamente Del mercado Y hacer un monopolio Si Querían monopolizar La zona Ya te vas a poner Marxista Ya me voy a poner Un como magnate Entonces pues Este Dice que no Se regresa a hacer Galletas Y pues ya Posteriormente Comienza a ser Este hombre De jengibre Si no Porque pues ya Todo se van De Supuestamente Se van de la panadería Y ella comienza a ser Curiosamente De la masa Una sola galleta Como de ¿Qué te gusta? Unos 40 centímetros El molde Pues yo creo que Si era medio metro ¿No? Era como un hombre De jengibre De medio metro Entonces estaba Estaba chingón Lo comienza a decorar Llega el momento De la creación Esta es la parte Más interesante De la película Porque aquí Se mezclan Bastantes aspectos Vemos escenas clásicas De Chucky Cuando se está Haciendo el conjuro Vemos escenas clásicas De Frankenstein También Entonces es una Chingonería Esa escena A mi parecer La verdad es que Pues hicieron Un buen remake Ahí este Juntaron varias cosas Tributan Un tributo Lo tributaron bien La verdad Entonces pues ya Tenemos este hombre De galleta en el orden O sea si También hay que Recargar Que no mames Solo fue uno Exacto Ya tenemos A nuestro hombre De galleta Y tenemos La siguiente escena En donde pues aparece La hija De nuestro señor Country No me acuerdo Como se llamaba Era una rubia La rubia Aparece la rubia La rubia de la película Entonces Lleva con ella Unas ratas Ahí empiezan A discutir Se agarran Del chongo Se agarran A pastelazos Ahí Aquí Cabe mencionar Que yo creo Que tenían Mucha reproducción Porque desperdiciaron La comida En vez de Dársela A la gente Que lo necesita Ah pero bueno Empieza la disputa Y de repente Aparece un John Cena Joven Extrañamente Ahí en la panadería Que supuestamente Es el novio De la rubia Les dice Que aguanten El pedo Que 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 está pasando De pronto Se va la luz Y La chica La rubia Logra ver Que de la ventanilla Del horno Se asoma El hombre De jengibre Y le empieza A reír Bueno Posteriormente Abren el horno Para revisar Lo que ella Estaba diciendo Y se encuentran Con la charola Pero ya Toda quemada Y dicen Pues aquí Se desintegró Lo que había Aquí nunca hubo Nada Así como Patricio Estrella Cuando Lo 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 Así quedó Exactamente Así quedó La charola Exacto Ya por fin Vieron a la Jalleta Posteriormente Después de que Vieron la charola Les desechan Y el dice No al parecer Lo hicieron muy bien Y se empieza a reír Pero No sé Si decir Que lo hicieron Muy bien Porque realmente Su cara Es algo Grotesca Si eso Si te mete Así como La mala pinta Te da una mala Espinita Ver la cara Así como Toda Desfigurada Te da asquito A mi la verdad Cuando apareció En escena Me dio Un poquito De asquito Ah porque Se nos olvidó Decir que Mientras estaba Cociendo la galleta En el horno Empieza a salirle Como espuma Como si fuera Un tipo de rabia Algo así Y es cuando Se va a la luz Y le pega Un rayo Del horno Que hizo como Cortocircuito Y por eso Se quema la charola Son detalles Que no metimos Hace un rato No Si lo mencionaste Cuando La escena Del Frankenstein Es ese justo Momento El momento En el que Sucede Ese Exacto Ese relampagueo Pues ya tenemos A nuestra galleta Y pues ya Se escapa Y esos güeyes Se quedan como De que era eso Que esta pasando Aquí La chica Lo alcanza a reconocer Dice Que es el asesino Que es Algo así El rubio Desabrido El rubio Desfigurado De la primera escena Que él Juró venganza O sea Les empieza A platicar Todo el pedo Y pues empiezan A burlar de ella Que es tan loca Que es una pendejada Todo lo que está diciendo Pero bueno Al final de cuentas Dicen Tenemos que resolver Todo esto Y es cuando Se vuelve a ir la luz Y dicen Bueno Ayúdenme a arreglar El transformador Del lugar Comenzamos Con una bonita aventura ¿No? Comenzamos con el coqueteo De la película Clásico Pero después de eso Tenemos a la madre borracha Que también ya Por fin se encuentra Con la galleta También La galletita Esa es también Una escena muy buena Porque entra A la cocina ¿No? Regresa a la cocina Y escucha algunos ruidos Como si fueran ratas Y de hecho Ve a una rata Y se asusta Trata de como Golpearla O asustarla No Trata de buscar algo Para este Darle Golpearla Si no Pero antes Al final de cuentas Saca una botella De licor No sé que licor era Me parecía A ron Pero tal vez Era para agarrar Agarrar valor ¿No? Y después decide Ir a buscar Su escopeta Para darle de tiros A la rata Y en la búsqueda Por su escopeta Pues se encuentra Nuestra hombre De galleta Ella piensa Que es una alucinación Pues estaba muy alcoholizada Comienza a acercarse Porque la galleta Le empieza a decir Ven acércate Para que compruebes Que tan real soy Se va acercando Y por su espalda Saca un cuchillo De sierra Un cuchillo de sierra Con el cual Aquí hay un pequeño detalle Tiene que percibirlo muy bien Porque en un primer plano Tenemos un cuchillo Liso Y cuando tenemos Esta escena Al corte del dedo Cambia un cuchillo De sierra Ahí es un pedo Ahí también ¿Cómo es posible Que un cuchillo de sierra Pueda hacer un corte Tan limpio? Exactamente En una sola tajada Porque le voló El dedo a la señora Le voló el dedo En una sola tajada La iba a rematar Pero en ese momento Llega otra trabajadora De la panadería Y encuentra a la señora Y le empieza a decir Que el hombre de galleta Y que empieza Bueno la chava Le empieza a decir Que está alucinando Que ya está muy ebria Y es en ese momento Que vuelve a aparecer Nuestre hombre de galleta Y la asesina Bueno le clava el cuchillo ¿No? No le da un sartenazo La duerme Ah le da un sartenazo Si la deja inconsciente Por un momento Y pues hasta ahí Se ve que la arrastra ¿No? Si hasta ahí Nos olvidamos de este plano Y volvemos con nuestros Tres personajes ¿No? Con John Cena Con John Cena La rubia Y la otra chica Que no nos acordamos Yo creo que es latina ¿No? Ah era latina Algo así Si si porque se desenvolve Hablaba como Con toques de latina Al final de cuentas Estos suben A la planta principal El chico sale A buscar un revólver Porque tenía Un revólver En el carro Intenta comunicarse Con el exterior No tiene ninguna conexión Le marcan al padre La rubia Le marca al padre Para pedirle auxilio Y que vaya Pues ayudarlos Con este pedo De la galleta Pero pues Logran comunicarse Y de repente Cuelgan O sea se les va La comunicación Pero si pudieron Comunicarse Un breve Con él Al final de cuentas Regresa El John Cena A la panadería Porque Bueno hay que decir Que toda la película Se desarrolla Dentro de la panadería No hay ningún momento En el que salgan De ahí Ah por más que Que los estén matando Allá adentro Se siguen quedando En la puta panadería Es que pues la panadería Era herencia familiar Obviamente no se querían La tenían que defender Claro que sí Aunque murieran En el intento ¿No? Entonces ya tenemos Este A nuestro John Cena Armado Entonces esta chica Pues ya se dirigen Hacia el transformador Y en una escena Ahora sí De pues No sé si coqueteo No sé qué rayos fue Le recuerda Una anécdota De la infancia De la infancia A John Cena Que pues Había ido a su fiesta De cumpleaños Entonces Y que lo besó De la barra Y que de la nada Este güey Comenzó a sangrar De la nariz Ajá Y bueno Supuestamente No recordaba Y ya Con esa escena Recordó pues Lo que había sucedido Y pues ya tenemos Ese click Como que Ah ya después dice Vamos a entrar Por esta galleta Asesina Y después Vamos por una pizza Nena O sea Es una buena actividad Después de matar A una galleta Ir por una pizza Y realmente Como lo estás pintando Es como se ve ¿Sabes? Porque sí Realmente queda así Entonces Pues ya Entran Arreglan el transformador Volvemos a tener luz Aunque Ahí hay unas escenas En donde siempre Tenemos luz Entonces ¿Qué pedo? Se fue la luz O no se fue la luz Porque pasan en perspectiva A la panadería De fuera Y siempre tiene luz Entonces es como O sea Tienen luz O no tienen Decídanse Pero bueno Después de esto Cambiamos de plano Regresamos a la parte exterior Tenemos ahora El estacionamiento De la panadería Donde tenemos a este señor Country Llegando Y pues sale del coche Se pregunta ¿Por qué su hija pidió Que fuera por ella? No sé Y encuentra el carro De John Cena Y dice Ah está con este pendejo Está con este punk Con el chico punk Realmente dice Está con este punk Que más punk Lo tienen las nalgas Porque no tiene nada De punk Para ellos Si es punk Si se ve bien punk No Bien punk Bueno entonces Ya tenemos también Nuestra galleta Se salió la galleta Del local Se sube al carro De nuestro señor Country Y lo aplasta Le hace una plancha Contra el muro De la panadería Y aquí viene Una escena muy gorda A mi parecer Porque el señor Queda totalmente Recostado en el cofre Del carro Sufriendo Delirando Y llega la rubia Y dice Papá ¿Qué te ha pasado? Lo agarra de la mano Y dice Nunca te voy a olvidar Y se va a la verga Y lo deja ahí Aprensado contra La pared No sé Esto fue Una escena muy extraña Porque no sé Qué encontró En el carro Y después se fue Y es una anécdota Bueno es una Historia que nos deja Ahí A la imaginación pendiente Y regresa A la panadería Otra vez Y regresamos Otra vez A la panadería En una escena Muy extraña Donde tenemos A la rubia Y a la latina Discutiendo sobre ¿Quién se iba a quedar Con John Cena? Ajá Que no se imaginaba Bueno Que no pensara Que podía tener Una oportunidad Con John Cena Que era de Ella de la rubia Y que no se metiera Con él Bueno y ya es Cuando regresan Y dicen Vamos a tener Que ir a explorar Porque escucharon Unos ruidos Y es cuando Ven el refrigerador Y se ve que alguien Está comiendo Como desesperado Dicen Vamos a encerrarlo Allí en el refrigerador Adentro Una galleta carnívora Ajá Y avientan La puerta Del refri Según lo encierran Y cuando Abren Según para dispararle Ya no hay nada O sea Se salió Desapareció la galleta Por arte de magia Está bien raro ¿No? No te explicas eso ¿Cómo corrió? De medio metro Puede hacer tantas cosas Y sin que la vean Pues conducir un carro Exactamente Porque hasta eso Tenían los deditos Tal cual formados Para conducir Y agarrar el volante Del carro Es un detalle Bastante chido Detalles Detalles de ahí Que cuentan mucho Es en este momento En donde abren El refrigerador Y encuentran a la chica Que estaba auxiliando A la viejita Que estaba borracha La encuentran Totalmente empastelada Y llena de cerezas Por todo el cuerpo Como fetiche sexual Exactamente Es lo que quería mencionar Que parece un fetiche sexual No sé A ti te llamó la atención Porque a mí La verdad es que O sea que ya nos estamos Estapando aquí Sí bueno Este Es opinión pública Entonces Información pública Información pública Es una muy buena escena Pues ya la sacan Del refrigerador Y muy extrañamente A nadie se le ocurre Este Darle un baño de agua caliente Obviamente Porque estaba en el refrigerador La dejan toda empastelada La dejan empastelada Y lo único que hacen Es ponerle una maldita manda Y dicen Supuestamente Ah porque aquí descubrimos Que la chica Es enfermera Ah exacto Que tomó cursos de enfermería Y dice Lo más adecuado Para que se pueda recuperar Es echarle una manta encima Nada más En vez de que te vamos a limpiarla O algo así ¿No? A la verga Nada más con una manta Se va a curar Después es aquí Donde ya entra el clímax De la El clímax final De la película Porque es donde Ya tenemos a la viejita En la escena Tenemos a la empastelada Tenemos a Nuestro John Cena A la enfermera Y a la rubia Que va a Bueno Ella salió Y va a regresar Con ellos A la escena Pero en este momento Se encuentra Con la galleta De jengible Y le entierra Un cuchillo En la cabezota En esta escena Pues intentaba salir Del cuarto Y pues Este Con una trampa La mataron ¿No? Sí La mató Con una trampa Como jabalí La pescó Y le enterró Un cuchillo En el cerebro Ya Ahí termina La participación De nuestra rubia O sea Y mataron A la familia De 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 la competencia O sea La galleta Se deshizo De la competencia Por ellos Gratis Mira Favorsazo ¿No? Sí Mínimo Ya que había regresado A chingar Y a comer Del refrigerador Pues que matara La competencia Y ya después De esto Pues ya es cuando Aparece la galleta Y los empieza Como que A corralar Como que asustar Y aparece Al final de cuentas Nuestro salvador De la película Nuestro dios Shaggy Nuestro dios Shaggy Ahora sí Como en Mortal Kombat Regresó De la muerte Para asesinar A la galleta ¿No? El dios Shaggy Empieza a forcejear Con la galleta De una manera Muy extraña Y la galleta Le comienza a decir ¡Cómeme! ¡Cómeme si tienes valor! Y le dice ¡Tengo valor! Y empieza a comérsela Empieza a comer La escena muy extraña Una escena muy extraña Muy core Porque a una galleta De jengibre Te imaginas Que le salga sangre Pues bueno La escena Y como pellejos Porque se le empieza Bueno Empieza a comérsela Empieza a morderle La cabeza Desprenderle pedazos Y empiezan hacia arterias Y empiezan así A salir como pedazos Así como de piel Desprendiéndose Y pedazos de sangre De carne Como carne Se estaba comiendo Un bistec Exactamente Y termina de comerse La galleta Erupta Y así toda la boca Llena de sangre Alguien tiene El asesino Se metió Y controlaba Ya el cuerpo De Shady E intentó Matar a nuestra Enfermera Pero pues Nuestro héroe John Cena Dijo No Le pegó Unos balazos Lo mató Deja mi chiquita Este Se deshizo Este güey También de la competencia Y pues a la verga No Tenemos nuestro final feliz Exactamente Así termina la película Como que nos dejan Con muchas incógnitas Se fueron a comer la pizza Eso es lo que más me intriga Se fueron a comer la pizza Después de que terminaron Con la masacre Del hombre de jengibre Lanzan la encuesta Eso Yo digo que sí ¿Ustedes qué piensan? ¿Se fueron a comer la pizza o no? Yo digo que sí Yo digo que sí Se fueron a comer la pizza Pero bueno Este ha sido el resumen En breves rasgos Está bastante chida la película De hecho nos costó mucho trabajo Conseguirla Porque en ninguna película En ninguna página pirata En ninguna película Aquí ya se están estapando ¿No? Nunca No la encontraba Hasta que en un sitio La logré encontrar Y por eso estamos haciendo Este capítulo De la horrorpedia Porque si no No existiría O sea Estás admitiendo Que estás cometiendo Un delito Las cosas como son Mi hermano Yo no me voy a venir A escudar Que no Que esto que la verga No Nosotros la conseguimos Con mucho esfuerzo Entonces si quieren Si quieren Si quieren verla Vayan a verla La verdad es que es una película Que vale la pena Entonces pues yo creo que Este Ojalá le liberen Ojalá le liberen Porque si está Pueden comprarla también Y bueno También cabe recalcar Que si les interesó mucho Este Esta temática De la película Habla del hombre De galleta Asesino Hay una parte 2 Y una parte 3 Una cada vez Más bizarra Que la otra No sé si se quieren Quieren que hagamos Una horrorpedia Especializada A estas dos entregas Pues háganoslo saber Ya saben que ahí Tenemos nuestras redes sociales Para que vayan a comentarnos Todo lo que ustedes deseen Pero ahora sí Llegamos con el momento Demoníaco de la noche Y vamos a empezar Con el omitrómetro De esta semana Cuéntanos ¿Qué te pareció? ¿Cuánto le puedes dar A esta película? Mira pues como la verdad Es que es una película Bastante entretenida Dentro de las categorías Que está mencionada Que es terror Y comedia Pues le queda bastante bien Y pues Llego a la conclusión De que tiene un 3.5 En el rango De omitómetro Pues mira En esta ocasión En esta semana De la horrorpedia No estamos tan alejados Porque yo también Le voy a dar un 3.5 ovnis Porque la neta No está tan mala Pero tampoco es tan buena Porque también Caen muchos clichés De otras películas Es una película Bastante digerible La verdad es que Es entretenida Lo mencionábamos Es la temática De un chucky Pero hecho de galleta Fechas para navidad Acorda la fecha Está súper increíble Y pues la verdad Es que sí Sí es algo Que te va a hacer reír Te va a sacar Unas buenas risas Aunque sea Unas buenas risas Por lo menos Y pues te digo Es bastante entretenida Y bueno En esta semana Pues se va a promediar 3.5 Esa va a ser la calificación Global de esta semana Para Ginger Dead Man Que está bastante buena Entonces vamos a pasarnos Con la última sección La estatuilla Del ovni dorado ¿A quién le vas a dar La mejor actuación De la película? Esa es la película La pregunta más interesante De este programa ¿A quién le vas a dar La mejor actuación? Yo siento que le voy a dar La mejor actuación A nuestro tío Shaggy ¿Tú se la vas a dar? ¿Sabes qué? Se la voy a dar A nuestro tío Shaggy Porque tuvo muy poca participación Porque no Además la poca participación De que tuvo Fue muy extraña No fue lo que Te imaginabas No fue acorde Al personaje O sea Fue algo completamente En su pedo Él estaba en su mundo Y fue como Muy aparte Llegó a salvar el día Llegó a salvar el día Y después murió Y después murió Desgraciadamente Pero yo se lo voy a dar A Shaggy Estoy totalmente de acuerdo Contigo mi hermano Entonces La estatuilla dorada Del OVNI Se la va a llevar Nuestro querido Shaggy Come galletas Pero bueno Ahora sí Esto ha sido todo Por esta semana Espero que les haya gustado mucho ¿Tienes algo más que decir? Pues este Bueno a verla Pues ya ni modo Consume piratería Porque es la única forma De que podemos ver Estas putas películas Porque está cabrón Sí está muy difícil Conseguirla Pero Ahora sí Les recuerdo una vez más Que si les gustó Este capítulo Vayan a suscribirse A darle me gusta A este contenido Y sobre todo Compártanlo Porque nos ayuda mucho A crecer Este proyecto Ah pues Este ¿Qué pedo? Ya ya Yo pensé que ya nos íbamos A despedir Bueno yo he sido Bums Y pues nos vemos En la próxima entrega De La Horrorpedia ¿No? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!